Los primeros resultados de eficacia para la vacuna candidata de Pfizer anunciados esta semana son ciertamente una buena noticia y motivo de optimismo para todas las otras vacunas candidatas que usan la misma proteína viral como antígeno. Sin embargo, ahora habrá que esperar los resultados finales para saber más sobre el tipo y el grado de protección que confiere. En cuanto a tratamientos especialmente diseñados para este nuevo virus, también hay cosas interesantes. Por un lado, se diseñaron formas solubles del receptor al que se une el virus, que podrían funcionar como trampas, uniéndose al virus antes de que éste pueda infectar a las células. Por otro lado, diferentes nanocuerpos se han desarrollado y que se unen con gran potencia al virus. La ventaja de estos nanocuerpos es que son más pequeños y por lo tanto más estables y más fáciles de producir a gran escala que los anticuerpos convencionales. Para saber más, visita nuestra web. Gracias.